¡Oye que bacán! ¡Estamos debajo de las cascadas! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo porque hoy día estoy cerca de Curicó, una ciudad que está un poquito al sur de Santiago, dos horas y media más o menos, le voy a dejar aquí el mapa para que vean dónde me encuentro. Vine a buscar un lugar que se llama las botreras, salto a las botreras, que dicen que es una cascada, miren ahí está, ahí está la entrada. Hola, ¿cuánto valen las entradas? Son 2.000 pesos por persona y 19 de 7 años no cancelan. Ya, entramos. Bueno, lo primero que tengo que contarles es que el camino, vamos a poner un caminómetro en este programa, poniéndole nota 5 a una autopista así, bacán, bacán, bacán y nota 1 a un camino hecho con neta. Bueno, el camino para llegar hasta acá partió en 5, después fue bajando y los últimos 9 kilómetros para llegar hasta la entrada fueron 1.5. Pero lo importante es que estamos acá, así que les voy a mostrar cómo es acá, las botreras. Bueno, el muchacho que te recibe a la entrada te indica más o menos los datos de cómo llegar a las cascadas, algo importante que tienes que bajar harto y vamos a llegar a un puente de madera y ahí me dijo que el tema se dividía entre hacia la izquierda, que da una cascada como de 8 metros, con un lugar ahí para bañarse y hacia la derecha una cascada más grande de unos 28 metros más o menos, donde también te puedes bañar. ¡Oh, oh, oh! ¡Uy, qué bonito! ¡Miren, miren, miren! ¡Uh! ¡Qué bacán! ¡Cállese! ¡Uy, qué bacán! ¡Miren! ¡La gente viene! ¡Viene con su familia! Le preguntaba a una de las señoras que estaba ahí, me decía que ella viene siempre por acá, pero que va a la otra cascada. Y primera vez que venía la de acá, y está fascinado, están fascinados ellos, y eso que yo me imagino que eso es como de por acá. Imagínense cómo estoy yo. Ahora vamos a conocer la otra, la otra cascada. ¡Uy! ¡Una aventura este camino! Y ahora vamos a conocer finalmente la cascada Las Puiteras. ¡Wow! ¡Vamos! 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 Uy, miren. Ya de aquí se ve. ¡Uy, qué bacán! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uh! El camino está, el camino está un poco difícil allá. ¡Miren! Ahí vamos a tener que subir por ahí, y veo que hay un... Allá hay una cuerda. Allá hay una cuerda como para pasar por allá. Allá hay una cuerda. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Uff! Estamos tan cerca cada vez Miren, 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 miren Cascada a las buitrenas Qué lindo Es por allá Gracias Andaba perdido, niños Era por otro lado Bueno, si tuviera unos 20 años o menos Podría saltar a esa de ahí Y de ahí saltar a esa de allá Y de ahí saltar a la de allá Y llegar a la cascada Pero como tengo 20 años más Yo creo que mi salto sería de ahí al agua Uy, esta sí que es una aventura Ando buscando un camino Una señora me dijo que era para allá Al frente Yo ando por este otro lado del estero Pero estoy viendo un tronco Un tronco, niños Estoy viendo un tronco Debe ser por acá Vamos, démosle nomás Ah, clava esto Y para allá no Rayos Rayos Tampoco era por acá Me dicen que era por allá Por el río Allá A la montana de esas piedras Era efectivamente por donde yo No quise pasar Es que el problema Es que Es que el problema Mejor no sé por qué me acordé De la canción de Arjona El problema no es problema El problema es que me gusta El problema es que Mis zapatillas se respanan No, no puedo Se respanan mis zapatillas Rayos, ¿qué voy a hacer? Recorcho ahí Niños La démosle De volar Estoy cansado, niños Pero la aventura Es más importante ¡Vamos! Pero estoy cansado Pero vamos Pero estoy cansado Pero vamos Ahora sí pude Ahora sí Ahora sí ¡Ay, qué bonito! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! ¡Miren, miren, miren! ¡Ay, qué bonito! Cascada a las buitredas Y justo ahora no traje traje de baño ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Miren, hay como varias Varias cascadas ¡Ay, pero qué bonito! ¡Qué ganas de tener traje de baño Y baño en 미국 Y baja en mi ¡Ya, qué lindo! ¡Señor y علىrique! ¡Muy bien! ¡Qué bacán! ¡Oye, qué bacán! ¡Viene, viene! Estamos debajo de las cascadas, ¡viene! ¡Estamos debajo de las cascadas! ¡Uuuh! ¡Ojo, jojo, jojo! ¡Oh, jojo! ¡Ay! Me dolió! Me dolió la manita y la espalda también, pero estoy bien. Bueno, creo que es un buen momento para terminar este video Y así poder ir al hospital No, mentira, mentira, estoy bien, estoy bien Así que ya sabes, si quieres venir al Salto La Buitrera Es muy fácil, tienes que llegar a Curicó De Curicó te vas hacia la cordillera Como hacia Los Niches De hecho, si vienes por la carretera 5 Sur Tienes que salir por la salida Los Niches De ahí te vas hacia la cordillera Pon el Waze O pon el Google Map y vas a llegar De Curicó hacia la cordillera No es mucho, deben ser unos 35 minutos Más o menos, hasta la puerta Y de ahí para acá, es como una media hora caminando Y así llegas y disfrutas De este lindo panorama Para una tarde De aquella ¿Y qué te pareció esta historia? Esta aventura Si te gustó este video Suscríbete, recomiéndame, activa la campanita Y aquí te voy a dejar mi Instagram Para que nos podamos comunicar Arroba, soy el viejo solo Ahí me escribes a la hora que tú quieras Y yo contesto, sí o sí Trato de contestar todos los mensajes Y nos vemos Con harto cariño En el siguiente video Chao, chao, chao Alto, 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 alto No paremos el video No paremos el video Porque un amigo me avisó Reciéncito, reciéncito Que estoy cerca del radar de las 7 tazas Radar de las 7 tazas Que yo siempre he soñado con conocer Es un lugar muy bonito Muy bonito Así que dije ¿Por qué no hacemos una segunda parte de este video? Y vamos al radar de las 7 tazas Así que si me ven con la misma ropa Ya saben Que continúe el trayecto Así que a este video Le vamos a colocar La ruta de las cascadas del viejo sol Cascada de las Buitreras Capítulo 1 Radar de las 7 tazas Capítulo 2 Así que Este video Continuará Nos vemos En el capítulo 2 Chao Y para que quede con ganas De ver Lo que viene Miren donde estoy Chau El capítulo 1 No se decía Segundo 2 Parec Gracias por ver el video.